Nos vamos con la final K4 Sub-21 masculino en la distancia de los 500 metros en el marco de la Copa Colombia de Canotaje de Velocidad Guatapé 2024 certamen clasificatorio a los Juegos Nacionales Juveniles Eje Cafetero 2024 certamen organizado por la Federación Colombiana de Canotaje y la Liga de Canotaje de Antioquia en el Oriente Antioqueño con el apoyo del Ministerio del Deporte Indeportes Antioquia y la Piedra del Peñol Entretenimiento y Turismo Deportivo final, 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 final ¡CORPRON increased! ¡CORPRON 데! ¡CORPRON DE C our... ¡CORPRON! ¡JURE intro! ¡Fue! 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 ¡Fue!